Música Amigos como estan aqui el franquimostro de nuevo Oigan que bueno La verdad que bueno que me contactaron Mis amigos de Magneti Marelli Para anunciar sus productos porque La neta No encuentran luego cosas para los mopar Ahi les va, ahi les va El coche ya tiene palatas nuevas Ya tiene paleros nuevos Para aguantar la potencia de un arrancon con slips Pero que importante También es Que veas Todo el mundo, osea invierte en otras cosas Cosas tan Tan simples como un limpiador Pueden hacer la diferencia Y miren tambien ahi Si, lo pedi para mi challenger Pero vean que excelente calidad Este ya esta viejo Nos vamos a proceder a cambiarse Pobrecito esta viejito Fregado Todo este reseco, el hule Y vamos a poner el nuevo De Magneti Marelli Que realmente mira como viene Flexible Viene con su hule protector Hasta huele de nuevo Y se pone facilmente Que esta nada mas chequen Obviamente que la muesca entre Porque asi que pegaria con el brazo Así Se pone seguro Y ya Copias la misma distancia Y de hecho ya quiero que empiece la temporada lluvia Para probar mis limpiadores Magneti Marelli Y repito que bueno que me contrataron para esto Porque es una marca de abuelengo Osea tiene mil años Y que maravilla que ahora también piensen En el American Muscle Magneti Marelli Oh Slappy Grape ¡Gracias!